Esto es lo que necesito un mono con la cabeza cortada y esto es en el puzzle del mono ese Había un hueco de madera que yo digo, ahí era una pila o algo que mueva esto, no sé qué, es esto Tiene la misma forma, tengo que cortarle la cabeza al mono con el cuchillo Y ahora pasa algo turbio, un pergamino enrollado en una carcasa metálica y decorativa Tiene un tornito aquí para girar los otros monos que antes no me dejaba Ah no, para abrir el pergamino, claro es un pergamino, ah se gilipollas, sorry El ladrón mono El juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable Deslizando rápidamente las llamas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel No sé leer El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez Esta es la pista que nos permite solucionar el puzzle del otro lado Eran como cuatro opciones así que tampoco va a ser demasiado Cuatro opciones de... Ah, la madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación El mazo golpeó, su víctima dimitió Así pues, la fría hoja cayó inevitablemente sobre el cuello del inocente Y nosotros hemos sido el verdugo Que hemos ejecutado la sentencia Porque le hemos cortado la cabeza al mono Nada que hacer aquí Teníamos otro puerto para la derecha Y ahora tengo el pergamino para... Volver a la otra zona y tratar de resolver ese puzzle Pero me quedan... Esta puerta y otra por investigar Cadáveres... Una cosa... Morfina Y aquí creo que va a haber un enemigo porque suena como a... Suena Se va a mover Se va a mover Ah no, suena el fuego ese chico roteando Un martillo con mango de madera ¿Para dónde? ¿Dónde necesito yo...? Es un arma No, no es un arma ¿Dónde necesito yo un martillo? ¿Dónde necesito yo un martillo? No caigo ahora ¿Dónde necesito yo un martillo? No se me ocurre ¿He visto alguna zona donde necesito un martillo? Tengo dos puertas para continuar Esta... Que espero que alguna interconecte con el principio del espejo Porque... Me falta esa puerta Y la otra Vale, ahí hay un enemigo Vamos a investigar la otra entonces Que no se me olviden todas las puertas que me quedan por investigar Esta estará cerrada por el otro lado Interconectará con el principio del espejo Si entiendo cómo han construido más o menos Este juego O no, ni siquiera se abre ¿What? Digo, como siempre está lleno de atajos y demás Digo, esto será para volver al principio Pero ni siquiera es una puerta O no una que pueda abrir ahora Vale Pues tengo que o buscar candelabro O pasar de largo de aquí Porque hay enemigos Vamos a correr Candelabro Ahora puedo disparar Y voy a seguir gastando escopetas Sé que me voy a arrepentir en algún momento Pero no quiero recibir daño Por ahora Yo normalmente en el survival of the arrows No disparo No disparo Pero Pero Joder Creí que estaba un poquito más lejos Ok, cofre Le pongo un candado al cofre Le pongo un candado al cofre Investigamos ¿Qué hay dentro del cofre? Por si es una bomba ¿Amenazamos de muerte al cofre? ¿Le apuñalamos el puto bazo? No Yo ya por probar todo Sé que no va a funcionar nada en esto Pero por si acaso No dejamos la duda Que ya en otros juegos de este tipo Había cosas inverosímiles Que te pases el juego Sin saberlas Por no investigar Me matan la Oh Hola Este cuerpo cuelga de una cuerda improvisada Parece que se ha suicidado Ese va a caer Y me va a comer el corazón Y aquí hay un colega mirándole En plan Al otro lado de la No puedo soltarle No puedo soltarle Aquí necesitaremos algún objeto Porque el martillo no me ha dejado romper la puta caja hostia Yo que sé En algún momento Podremos hacer algo ahí Se han suicidado Un montón de gente Está lleno de varios medicamentos Cartuchos de escopeta Y ahora caerán Los cadáveres Más caras estiradas Un rostro humano exhibido Como si de un cuadro se tratase ¿Quién podría hacer tal atrocidad? Si has leído los diarios Te lo puedes imaginar Que aquí estaban un poco Mal de la puta cabeza Como le gusta poner Charcot de intestino En el suelo Escena de varios medicamentos Y esto Bueno Yo que sé Ya Ya volveré al principio A investigar la otra puerta Porque tenemos otra puerta más Enemigo Ah Este era el camino que estaba Eso es sangre What the fuck Esto era No sé exactamente dónde Pero vi que Llegué hasta aquí Y estaba cerrado O sea Lo hemos abierto por el otro lado O sea que ya hemos abierto el atajo Y por aquí no podemos pasar Porque nos lo impide El hijo de puta ese Y no tenemos luz Para matarlo Ah Vale Pero esto es el atajo Que lleva al principio Tal y como había dicho De la puerta de antes Solo que no era La puerta de antes Era esta Entonces Si llego al principio Del espejo No era aquí Ahí Hacía falta un brazo Que se me había olvidado ya Esto es un atajo Acerca del principio Debería Que debería estar No esto me suena A ver Tendría que haber otra puerta Esta de aquí Y esto llevará al espejo O cerca del espejo Al espejo Y La única puerta Que me faltaba por investigar Era esta Está cerrada desde el otro lado Pues Igual me falta algo más Ok Al menos tenemos cosas ya por hacer No estoy atajado como Como el otro día Aquí al colega Hasta que Hasta que le Pueda ayudar O sepa como ayudarle Pues le van a dar Por culo bien fuerte Esto es Vale He encontrado ahora La pieza que encaja arriba Que es el pergamino Pero Debería Debería leerlo otra vez ¿No? Por si acaso Y ahora los tornos Funcionan Tenemos Mudo Le duele la tripita Se te ofrece Se te abre de piernas Para que le comas Todo el Ciego Le duele la cabeza Como a mi ahora mismo Y sin cabeza Vale Son hexágonos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No son pentágonos ¿Qué dices? Entonces Alien Faraón Abejita Yo había dicho Abejita Igual a Humanos Planeta Círculo Otro círculo Porque los aliens Tendrán que venir De un planeta O de un ovni O de algo así Triángulo Porque los faraones Pospirámides Es que no hay otra O sea Tiene que ser pirámide Y Las abejitas Pues digo yo Que tenemos los hexágonos Para algo Y los panales Son hexágonales Hexágono Alien Pentágono Alien El pentágono Yo que se voy a Voy a Es una gilipollez Es una gilipollez Pero el pentágono Encubriendo a los aliens Esto chungo Va a ser que no No es el pentágono Cubriendo conspiraciones De aliens Pero De pentágono También en inglés Por si lo dan Pero es un juego De chileno De pentágono Los aliens Ayudaron a construir Las pirámides A los antiguos faragones Pero no Esto no va a ser Voy a probar igualmente Pero va a ser que no Se me ocurre ahora Otra cosa Está pegando mucho La cabeza Joder Se me ocurre ahora Otra cosa Que es Que los aliens Vengan de las estrellas Pero es que los aliens No vienen de las estrellas Vendrían de algún Otro planeta En algún sitio Los aliens Vienen de las estrellas Los faraones Vienen de las pirámides Porque me sale A mí de la polla Y las abejitas Eh What Ah vale Que no estoy en la puerta Las abejitas Vienen de los panales Porque si Bingo O sea Que los aliens Si que vienen De las estrellas Bueno Vale A ver No es No es Cien por cien Digamos O sea Que las personas Vienen de la tierra Pues si Porque estamos En la tierra Viviendo y tal Que las abejitas Viven en panales Pues si Porque viven en panales Los aliens No viven En putas estrellas Una estrella Te quema El puto Cadáver Pero bueno Supongo que vienen Del espacio exterior Representado Como las estrellas El caso es que Mi teoría Era Correcta Al menos En el punto Número 2 Y en el punto Número 3 Que era Pirámide Y panal Y ahora tenemos Una zona nueva Para investigar Molan esas deducciones Ah si Pero si hay retrasado mental Ayer Bueno Yo ya sabes Que me pongo nervioso Cuando hago stream Que tengo que conocer Desde hace tiempo Y cuando me pongo nervioso Mi capacidad intelectual Es la de un puto Mono tirando heces O sea Hago así Y te lo tiro a la cam Entonces me puse nervioso Y solo Me puse a hacer Gilipollas Pero no me puse a pensar Y las veces que pensé No pensé Cosas correctas Pero fuera de cámaras Estuve mirando Y si que pude No tenía la respuesta 100% correcta Pero La segunda y la tercera Si que la tenía Antes de Iniciar el stream Diario D Perdón William Weilberger ¿Este era el abuelo William? O era el marido No era el marido Porque tenemos todas las páginas ya O casi todas No sé si la sexta es la última 17 de septiembre Son seis páginas Y yo tengo el cerebro puto frito Pero bueno Vamos a hacer último esfuerzo 17 de septiembre de 1941 Mientras me deliciaba silenciosamente Detrás de mi padre O sea que este Claro El que había dicho El reloj dio la una y media de la mañana Lo vi entrar al mausoleo Después de colocar tres elementos En una especie de tablero Pasó silenciosamente Lo seguí en la distancia Tratando de no hacer ruido Porque no quería que me atrapasen En la tumba de mi madre Mi padre se arrodilló Y apoyó las manos En la fría figura De mármol Esculpida de su esposa Comenzó a razar Esto yo ya lo leí ¿No? Me sentí culpable Por haberlo seguido Deber Ah Esto yo ya lo leí ¿Cuál he pillado? ¿Cuál he pillado? Porque esa ya la leí Estaba a punto de irme Cuando mi padre se levantó Y se acercó a la estatua del ángel La tumba de mármol de la madre Se movió lentamente hacia un lado Y dejó al descubierto Una estrecha escalera Que conducía hacia la oscuridad Bajó las escaleras Punto no sé leer Dudé por un momento Mis piernas no querían dar un paso más Pero pude tomar el control Y seguir Una vez dentro Escuché sonidos metálicos Y el eco Del agua fluyendo Unos momentos después Chocé con una escalera Bajé y me encontré En el largo túnel De piedra cubierto de tuberías Y aguas resudales Vi la celuleta de mi padre Doblando una esquina Y lo seguía apresuradamente Ante mí aparecía Una enorme puerta metálica Y un grupo de hombres Con trajes extraños Seminares a los que se usan Para protegerse de la reactividad Cada uno portaba Un martillo gigante A mi padre Se unió al grupo Y lo recibían golpeando Sus martillos juntos Una cama de hospital Acala al lado del grupo Llevaba lo que parecían ser Cuerpos cubiertos con sábanas Mi padre se puso En los puertos de padres trajes Y me estupó Asustado Solté un ladrillo a la pared Se estrelló contra el suelo Con un sonido de miles de edificios Derrumbándose Podía sentir sus ojos Volverse hacia mí Mientras subía Por donde había venido Sus voces guterales Gritándome Perseguían para atrapar Mientras golpeaban el suelo Con sus martillos Así que lo leí La mayoría de esas páginas No sé por si es la que he pillado nueva Pero todo eso sí que lo leí Ahí tenemos el diario Parece que ya completo Bueno, no sabemos Si se lo cargaron o qué No, de hecho Sabemos que luego Sigo experimentando Cuando descubrió El laboratorio De su abuelo De su padre Botiquín De primeros auxilios Que me viene de puta madre Más o menos Puedo mirar la pantalla Pero leer La palmo Tengo los ojos En la mierda Ok Las entrañas Se han colocado En las básculas Ok Otro juego Que no puedo Spoilear nada Porque ni siquiera Lo conocía Siempre puedo buscarlo Y spoilearme Aposta No sería la primera vez ¿Qué pasa Fran? Muy buenas Una carga de alta potencia Se puede utilizar Con la lanza eléctrica Yo he visto A ese arma Misteriosa Que digo Esto O es un lanza de armas O dispara rayos Dije primero Dispara rayos Y estos son pilas Para Esa lanza eléctrica ¿Cómo estás? Ah Bien, bien Ahí estamos Ahí estamos dándole Ahí estamos Con un poquito más de este Vale Entonces acabamos de pillar Munición para un arma Que ni siquiera tenemos todavía Y la vieja Batería De coche Que llevo buscando Años Esta batería Sé exactamente Dónde va Y Si hubiera que cargarla Sé exactamente Dónde cargarla Así que no me apetece Había dicho Que iba a cambiar de juego Ahora Pero Podemos avanzar Con esto Gente Podemos avanzar Con esto Y eso me ha motivado De cojones Quizá el pool De los monos Soy gilipollas Y ya sabré hacerlo O lo miraré Y en el próximo stream Lo haré Por ciencia De fucha Pero la batería Sé exactamente Dónde va En el ropero Era para guardarlo Y eso estaba En West Primera planta Si no recuerdo mal Una vieja batería De coche Los bornes Su cosita La batería Ha sido descargada Vale O sea que no voy a ir Primero a ponerla Para que me diga Que está descargada Simplemente con examinar Ya vemos que está descargada Voy a ir al ropero Quería hacer las cosas Por orden Pero Yo ya sabía Que esta batería Iba a estar descargada Porque vi Donde cargarla Y si hay una habitación Solo para cargar baterías Y la única batería Que hemos tenido hasta ahora Está cargada Pues no tendría mucho sentido Así que había supuesto Que iba a estar descargada De inicio En esta puerta Aquí cargamos la batería Y luego vamos a la biblioteca Y la utilizamos Llevará días cargarla ¿Puedo viajar en el pasado? Llevará días cargarla Entonces Le amenazo con un martillo Llevará días cargarla Puede que haya otro viaje temporal Que putada Porque yo creía que iba a poder Investigar la biblioteca Ya mismo Pero claro No se iba a cargar Solo poniéndola Pero tanto como días Tío Vale La vamos a dejar cargando Otra cosa no puedo hacer Ahora mismo Los millonarios Se duchan con esa cota Los millonarios Se duchan con 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 O sea Extraen Esencia del billete De 500 euros Y Y se duchan con eso Con esencia del billete De 500 Los queman Y con las cenizas Las mezclan con agua Y hacen una pasta Y se la untan En el prepucio Y así pues No de hecho Esto es verdad Hay una crema Que se hace con Prepucio de bebé Que las Famosas Hace cuando lo miré Hace mil años Apagaban un pastizal Por ello Y en medio del stream Me acuerdo que ya lo comenté una vez Y buscamos la noticia Y la podéis buscar en google Crema de prepucio de bebé Y creo que era Crema de prepucio De bebé coreano De bebé coreano Así que lo podéis buscar De hecho también podéis buscar Una obra de arte Que se vendió como Por 70.000 euros Que es Mierda en lata Una mierda en lata La edición Número creo que era 26 De mierda en lata Se vendió Por un pastizón Por un pastizal De la hostia Y es Una lata De conserva Con una mierda Dentro Y se Bueno Creo que ya está muerto Pero me parece que se hizo Un super millonario Con esa Mierda en lata Se supone que era una crítica Al arte moderno Que es una mierda En lata Yo le veo la lógica Ahora bien No pagaría un pastizal Por una mierda En una lata Eso ya es complicado Vale pues la batería Tardará días en cargarse Eso me indica Pensar que En algún momento Vamos a Viajar otra vez Al futuro Porque hemos viajado Al pasado Ahora tendríamos que viajar Al futuro O me meterán Una hostia en la cabeza Y pasarán varios días Yo quería ir a investigar Lo de la biblioteca Con La batería Pero no puedo ¿Qué otras cosas puedo hacer? Me queda otra puerta Del pomo verde Que podríamos ir a Que no la hemos visto todavía Esa puerta del pomo verde Danza eléctrica cargada No la hemos visto todavía En plan Desde que La vi En su día Y está en el comedor O sea No hemos intentado Resolverla Más bien Y podríamos intentar Resolver lo de los monos Que He probado con varias Combinaciones Bastante lógicas Y No Parece que estoy Pasando algo Por alto Con lo de los monos Luego volveré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!